y estamos aquí con otro tip para la casa super bueno super interesante eso que ustedes ven acá arriba en este poste aquí tengo una lámpara solar esta que está acá vamos a abrirla ok aquí tengo la lámpara ya para que puedan ver cómo es en esta lámpara si no me equivoco y bueno no me equivoco 90 watts solar viene con un control eso significa que yo puedo aprenderla y apagarla a la necesidad pero como es una lámpara solar no hay que hacer conexiones eléctricas ahorras en electricidad ya yo puse el tubo se los voy a mostrar aquí está mi tubo está mi tubo y acá arriba acá arriba tengo la extensión para ponerla aquí y la pongo aquí y tengo mi lámpara que me va a alumbrar algunas partes de la casa en cierta forma da más seguridad y se ve y se ve se ve bien de noche verdad aquí entra el tubo se aprietan los tornillos aquí está la celda solar aquí pueden ver los 90 watts aquí ustedes ven las tres formas de led aquí lo acabo de prender lo voy a apagar apenas se va poniendo oscuro la lámpara se prende y cuando te acercas a ella detecta que algo está cerca y pone la la iluminación la pone al máximo así que eso lo vamos a ver hoy en la noche también quería que vieran el control este es el control dentro del remoto cuatro horas seis horas apagar o prender y aquí los modos estos modos los vamos a ver en la noche así que este es uno de los uno de los tips muy interesantes para las casas ya que tienes iluminación haces una inversión inicial no hay que estar pagando electricidad yo casualmente pues tengo estas luces de esquina que las pueden ver estas luces de esquina están aquí funcionan con electricidad pero consumen bastante eso consume bastante tengo la otra acá en la otra esquina y todo mi fallo queda iluminado pero qué pasa cuando se va la luz quedamos a la oscuridad total y adivinen que resuelve mis lámparas solares así que en la noche vamos a ver el uso de ellas para que ustedes puedan apreciar que tanto ilumina y cómo funciona bueno aquí estamos ya viendo la lámpara solar funcionando se hizo de noche se aprendió sola ahorita mismo ya está en un tono suave cuando ella detecta que alguien se acerca enseguida subió la intensidad para que se vea con mucha más claridad en la parte de afuera de la cerca se ilumina muy bien entonces esta esquina que es mucho más oscura al pasar a alguien se ilumina de igual manera con el control uno la puede apagar aquí pueden ver ya se apagó también el control dice que la puedes mantener siempre prendida o funcionar con la palabra que dice inducción o programarla por horas así que nuevamente la voy a aprender y ya está ya quedó funcionando solar con una luz intermedia cuando detecta movimiento incrementa la luz así que este es otro tip para tu casa donde puedes aprovechar la luz solar para alumbrar lugares que necesitas alumbrar y de esta manera si se dan cuenta pues no tienen que tener estas luces conectadas a la electricidad toda la noche o si se va la luz simplemente la lámpara va a alumbrar tu patio o lo que tú desees así que gracias por ver nuestro vídeo y si te gustó bueno lo comparten nos siguen en las redes sociales o nos dan un like bye